... Presentamos a la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia, el último volumen, la última entrega de Las Crónicas del Ángel, El Retorno, de Marisol Sález Jiménez, que publica Bodón Ediciones. Marisol, bienvenida, bienvenida a Valencia, esta es tu casa. Sí, bienvenida a Los Viveros, ¿no? Sí, encantada de estar aquí. Oye, y la tercera entrega ya, ¿no? Sí. Cuenta un poco de qué va El Retorno y ahora hablaremos del resto de títulos que componen estas crónicas del Ángel. Una saga, unas crónicas que empezaste a escribir con 12 años. Con 12. Bueno, todo surgió realmente de una redacción que hice para castellano y a partir de ahí empezaron a surgir las ideas y yo sentía la necesidad de seguir con la historia porque anteriormente no había escrito nada y yo lo escribía porque a mí me divertía hacerlo. Y yo desde el principio ya pensé que sería una tetralogía y bueno, pues realmente son todo... Los finales son un poco abiertos, sí que es verdad que hay un final final, pero son finales abiertos con puertas abiertas para seguir con la saga. Cuenta qué encontramos en este retorno y qué hay de diferencia en los otros dos, en la noche roja y en la vindicta. Pues realmente, sin adelantar mucho, ¿no? Porque sería a lo mejor... Lo dejamos al lector. Claro. Pues realmente trata sobre un grupo de amigos. Son tres amigos. Sí, tres amigos, dos chicos y una chica, que descubren que tienen superpoderes. Entonces tienen que descubrir cómo se utilizan, para qué sirven y en contra de quién van y también descubren una gran dimensión mágica de ángeles, demonios y un montón de razas mágicas nuevas que se irán descubriendo durante la saga. También hay amor, amistad y guerras, batallas... A mí me chocó una cosa. Sí. El chico es bueno. ¿El chico? ¿El protagonista? Sí. Y la chica no. ¿Natalia no? Bueno, hay una que por ahí que no... Ah, bueno, sí, ya vale. Ya vale, no vamos a desvelarlo. No, 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 la amiga no, pero bueno ahí. Sí, sí que hay... El protagonista es un chico y es una cosa que ha chocado mucho porque ya no solamente por yo ser una chica, sino que en la fantasía muchas veces se cuenta desde la boca de una chica. Pero yo nunca visualicé todas las aventuras y todo lo que pasan los protagonistas desde los ojos de una chica y siempre lo visualicé desde los ojos de Ángel y así fue. Y pues sí que es verdad que hay una chica muy mala. Oye, ¿cómo surgió la idea de hacerlos? Has dicho, bueno, estabas haciendo una redacción, pero ¿cómo se te cruzaron los personajes? Pues realmente los principales, los tres amigos y la hermana del personaje principal, yo los tenía claros desde el primer momento, desde el inicio, pero los demás fueron surgiendo a través de la necesidad de que pasaran cosas y de... Por ejemplo, la abuela de Ángel, el protagonista, es un grandísimo pilar durante toda la saga y surgió desde la necesidad de que alguien les explicara de qué iba al mundo y por qué tenían poderes. Y todo surgió así, desde la necesidad de un malo, desde la necesidad de aliados del malo, aliados de los buenos, aunque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, claro. ¿Y qué referentes tenías? Porque, bueno, todo escritor es fruto de unas lecturas, ¿no? Claro. ¿Y qué referentes tenías para, tú ya con 12 años, meterte en las Crónicas del Ángel? Pues yo, antes de los 12 años, no era absolutamente nada lectora. Me aficioné a la lectura al mismo tiempo prácticamente que empecé a escribir. Y yo, como referente principal, tenía a Kerstin Gier, que es una autora alemana, que sobre todo, yo soy muy fan de la triología Rubí. Y yo creo que mi mayor referente fue ese, de protagonistas con fuerza y sobre todo, a lo mejor, un poco la iniciación a los poderes, aunque no tienen nada que ver el poder que plantea Kerstin Gier a todos los poderes que planteo yo. Eras lectora, escribes, y encima escribes un libro de éxito, porque La Noche Roja ya lleva cuatro, bueno, aquí tenemos la cuarta, pero tú me habías comentado antes que ya va por la quinta, la segunda entrega ya va por la segunda, esta tercera ya va por la segunda, es decir, caso de éxito, autora de éxito. Yo todavía no me lo creo, estoy totalmente en shock. Yo desde que se publicó, desde que me dijeron en el mismo momento que se iba a publicar La Noche Roja, fue un giro totalmente de 360 grados en mi vida para bien, y es algo que cada día pasan cosas nuevas que yo al final, si todavía no he asimilado los de hace dos días, ¿cómo voy a asimilarlo de hoy? Pero ya te lo crees, ¿no? Yo lo disfruto, yo creo que creérmelo de verdad todavía no me lo creo. ¿Cuándo escribes piensas en ti o piensas en el lector? Pienso en mí, porque yo creo que tengo que ser fiel a mí misma y cómo yo creo que tiene que fluir la historia y sobre todo yo creo que de aquí a unos años yo sé que seguiré escribiendo, editando no lo sea, pero escribiendo sí y yo quiero que con... Yo creo que con los resultados siempre tendrás por ahí algún editor, yo no creo que bondo en ediciones te suelta así como así, ¿eh? No creo, ¿eh? Pero bueno. Yo realmente La Noche Roja, La Vindicta, El Retorno y todo son como ver un álbum de fotos, es como reconocerme a mí con 12, con 13 años y quiero que cuando tenga 50 los lea y me reconozca a mí, entonces yo quiero ser fiel a mí misma y yo creo que hay toda clase de lectores, por supuesto. ¿Qué opinan los lectores? ¿Qué opinan los lectores más próximos? ¿Tu círculo de amigos? ¿Tu círculo de compañeros? Pues están muy ilusionados, la verdad. Yo al principio me daba mucha vergüenza. Yo cuando escribía, todo el mundo sabía que escribía, pero nadie lo leía porque a mí me daba mucha vergüenza porque es ficción, es fantasía, yo no sabía si la gente lo iba a entender y resulta que cuando lo han leído les ha gustado muchísimo y me han dado unas críticas buenísimas, entonces yo, claro, estoy todavía en una nube. Si a ellos les gusta es principal. ¿Te han criticado luego alguna cosa? ¿Por qué este personaje lo has hecho así? A lo mejor sí. Sí que de verdad que no. Yo te lo he dicho antes, porque es un personaje que te han dicho algo más sobre eso. Sí que los malos son los que suelen llamar más la atención y son los que siempre se esperan más porque los malos ya se presentan en la primera entrega pero se van dejando caer por las diferentes entregas y siempre se esperan mucho, se esperan más que incluso Ángel que el protagonista, se esperan más a los malos. Tú como Wagner, te tratas logía, ¿cuándo la cuarta entrega? Pues la cuarta entrega todavía la estoy escribiendo porque es muy difícil despegarte de unos personajes de una trama que me ha acompañado desde siempre prácticamente. Me da mucha pena acabarla pero ya estoy escribiendo prácticamente el final. ¿Y para cuándo? Pues para el año que viene supongo. Pero los personajes se van a abandonar de casa, ¿no? No, yo siempre los llevaré conmigo y bueno, siempre estarán ahí. De momento nos quedamos con El Retorno a la tercera entrega y con las otras dos entregas La Noche Roja y La Vindicta Las Crónicas del Ángel Marisol Sales. Un placer. Y bueno, estar con una escritora de éxito a mí eso me conmueve. Muchas gracias. A vender mucho, a firmar mucho y triunfa en la feria. Nada. Gracias. 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 Gracias.